Después de unos últimos días alcistas, pero a su vez muy desacelerados, Bitcoin cierra el día de ayer con un patrón de velas bajista, que podría dar paso al pullback que estamos esperando. Así que en el vídeo de hoy haré un análisis de la última hora de Bitcoin, comentaré de qué depende este movimiento y hasta dónde puede llegar Bitcoin. Bueno, como comentaba, lo que hemos estado viendo estos últimos días, ya hemos estado dándole seguimiento durante los días anteriores, es que el precio de Bitcoin, independientemente de que cada dos días aproximadamente, formaba esta especie de nuevo máximo, que permitía a todas las personas de redes sociales ir comentando los nuevos máximos que iba alcanzando Bitcoin casi día tras día, incluso en el día de ayer, formó un nuevo máximo. Es decir, el máximo del día de ayer fue superior al máximo del día de antes de ayer. Pero ya veníamos con esa estructura de, sí, vamos subiendo, pero ¿cómo estamos subiendo? Bueno, pues tenemos que ser capaces de diferenciar este tipo de velas respecto a otro tipo de velas más direccional. Por ejemplo, este tipo de velas de aquí. Cuerpo grande, poca sombra, velas amplias y, en este caso, cuerpo pequeño, mucha sombra, velas pequeñitas. Podemos, y de hecho se utilizan las velas japonesas para analizar gráficos porque nos dan mucha más información que otras formas de análisis antiguas, como por ejemplo un gráfico de barras o, por ejemplo, un gráfico lineal. No utilizamos gráficos lineales no porque las velas sean más chulas, sino porque los gráficos lineales nos dan menos información que las velas. Entonces, el día de ayer, como comento, no sólo fue capaz de seguir con el patrón anterior, sino que dio paso a algo más. Dio paso a una vela direccional, fuerte, contundente, entre comillas, consensuada. ¿En qué sentido consensuada? Pues que fue la primera vela desde la última vela similar del 14 de octubre. Estamos ya a día 22, ocho días después. Fue la primera vela clara, de cuerpo grande, que tiene sombra pero poca, que empieza en un punto y prácticamente toda la jornada es hacia la misma dirección. Y, en este caso, fue una vela bajista, vela de envolvente bajista, que fue capaz de comerse una, dos, tres, cuatro y media. Es decir, con una vela bajista nos comimos 4,5 velas. El rentabilidad-riesgo es bastante atractivo. Si esto fuera un trade, sería muy atractivo ejecutar el trade, ¿no? Pues es lo mismo, pero al revés. Pero dentro de ese entorno negativo, entendido negativo, con movimiento bajista en forma de pullback. A esto hay que unirle el nivel en el cual ya estamos, nivel de resistencia, resistencia horizontal, es la zona de los 67.000, 68.000. Es un punto en el que Bitcoin ha interactuado desde mitades de este año, varias veces, como resistencia, como soporte, resistencia, soporte, resistencia, soporte, en fin, este doble techo más reciente. Es una zona en la que Bitcoin ha estado muchas veces, muchas de ellas rompiendo, pero muchas más, rechazando. Con lo cual es un nivel importante. ¿Esto significa que el precio de Bitcoin ya cae? No. ¿Esto significa que el precio de Bitcoin ya se hunde? Ni mucho menos. Vamos a ir tratando todo esto. El primer punto que quiero determinar es el gráfico de 4 horas. Justamente, ayer hablábamos de esta estructura. Esto de aquí es un patrón de cuña bastante preciso, bastante perfecto, que además, para más INRI, ataca un nivel de resistencia. Esta estructura, en gráfico de 4 horas, es literalmente la misma que vivimos, en gráfico diario, en el año 2021. La diferencia, en el año 2021, no teníamos un nivel de resistencia, pero la estructura es la misma. Tenemos la parte inferior, la parte superior, tres toques, y en la parte inferior, a la que damos el tercer toque, rompemos. Impulso, pullback, máximo decreciente y continuación. No teníamos ese nivel de resistencia, pero sí que veníamos de una sobrecompra clara. Al final, no podemos esperar que todos los ingredientes que utilizamos para analizar estén presentes constantemente. ¿Cuáles son esos ingredientes? Pues, al menos en mi caso, tenemos soportes y resistencias, tenemos impulsos y pullbacks, meramente dicho, tenemos Fibonacci, tenemos teoría de Elliot, tenemos patrones de velas, tenemos patrones técnicos, tenemos aceleración y desaceleración. Bueno, hay un conjunto de herramientas, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que tenemos en cuenta? Pues, una clara aceleración y un patrón de reversión, con sus patrones de velas y, posteriormente, su estructura de impulso, pullback y continuación. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Pues, no tenemos esa sobrecompra de la misma magnitud que teníamos en gráfico diario, pero sí que tenemos un nivel de resistencia, con sus patrones de velas y sus historias, con lo cual, tenemos diferentes ingredientes que nos pueden ayudar a entender, como ya venimos comentando desde hace tiempo, que podemos esperar un pullback. Además, no sólo se ha formado esta ruptura de la cuña, sino que, además, en gráfico de cuatro horas, ya hemos roto esta zona de aquí, el nivel de los 68.100 aproximadamente. ¿Por qué es un nivel tan importante? Porque, simplemente, fueron los anteriores máximos, máximos, mínimos, y ahora se ha roto. Era un soporte, ahora es resistencia, y hemos formado mínimos decrecientes. Con lo cual, en gráfico de cuatro horas, para que una tendencia sea bajista, se forma una sucesión de máximos y mínimos decrecientes. Nosotros no tenemos una tendencia bajista aún. Ahora bien, tenemos un principio de tendencia claro. Primero, por el patrón de agotamiento. Segundo, por los mínimos decrecientes. ¿En qué momento podremos confirmar un cambio de tendencia en cuatro horas, y con lo cual, la estructura de pullback, que ahora hablaremos de las magnitudes de la misma, que podemos esperar en gráfico diario? En el momento en el que completemos el punto número 3, y es máximos decrecientes. Esto se puede dar de muchas formas, y, sinceramente, no sé cómo se va a dar, ni me importa. Forma número 1, seguimos cayendo un poco más, y hacemos un pullback. Forma número 2, hacemos desde aquí un pullback, y entonces seguimos cayendo. Esto es, como digo, el cambio de tendencia definitivo en cuatro horas, que nos daría paso a ese pullback diario. Tú, siempre que quieras ver un movimiento concreto, en gráfico semanal, un impulso, tienes que buscar en gráfico diario una reacción. El mercado es fractal, con lo cual, si el gráfico semanal se ve así, el gráfico diario debería verse así. Si es que el movimiento es fuerte. Si el movimiento no es fuerte, en gráfico semanal se verá así, pero en gráfico diario, ¿qué se verá? Una especie de estructura de canal. Entonces, aquí es lo mismo. Si esperamos un movimiento concreto en gráfico diario, es decir, si esperamos un pullback en gráfico diario, ¿por qué? Pues bueno, porque se ha formado una pequeña sobrecompra en pocos días, porque estamos en un nivel de resistencia, porque hemos formado una desaceleración clara, porque la estructura es de rango, con lo cual horizontal, y estamos en la parte superior, porque además, unido a lo del día de ayer, hemos formado una envolvente bajista. Hay muchos ingredientes que nos indican esto. Bueno, pues para que se dé esto, en gráfico inferior, en este caso, gráfico de cuatro horas, tenemos que tener esa tendencia bajista. Oye, que no se forma ni una cosa ni la otra, que no se forma ni esto de aquí, ni tampoco esto de aquí, que el precio se va directamente a la parte superior, pues, es lo que vamos a tener que controlar durante el día de hoy, y el día de mañana, yo creo, más bien, porque esto significaría que el precio ya no formará el pullback. No. Fijaros, muchas veces, y lo último que haremos será hablar de esa magnitud del pullback, o el punto al que puede llegar, simplemente porque es lo último que toca para ir por orden, muchas veces, cuando llegamos a niveles de resistencia, a niveles de soporte, hay lucha. ¿Qué significa que hay lucha? Pues bueno, que el precio llega al soporte, y a partir de aquí hay gente que quiere hundir el precio y se pone a vender, 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 y hay gente que dice, ojo, soporte, aquí se compra, y se pone a comprar, 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 comprar. Esta lucha provoca desgaste. ¿Qué significa? Pues que un tío viene aquí, se pone a vender, el precio se da la vuelta, pam, ya le salta el stop loss. Pues esta persona igual ya no participa más, ya no vende más, desgaste para el vendedor, y así constantemente. He puesto un ejemplo rápido, pero tal. ¿Esto qué genera? Genera que cuando llegamos a una zona, si la venta es mucho más débil que la compra, lo que ocurrirá es que se formará el típico giro, y esto es lo que ocurre, pues aquí ha ocurrido, aquí ha ocurrido, aquí ha ocurrido, y tantas otras veces. Si la venta es superior a la compra, lo que ocurrirá es que se romperá y ya está. Y esto pues es lo que ha ocurrido, pues recientemente, como llamamos tendencia alcista, ha ocurrido menos, pero pues aquí ocurrió, aquí ocurrió, y en fin, pues la tendencia bajista lo que provoca es que las ventas sean en general superiores a las compras, ¿no? Pero muchas veces se forma una lucha mayor. Lucha mayor que provoca este tipo de estructuras, ¿no? Como de freno que provoca dobles suelos, que provoca patrones concretos de cuña o lo que sea, por ejemplo. Bueno, pues una lucha mucho más clara y contundente. Y el hecho de que el precio ahora se levante desde el punto en el cual se encuentra, nos dará paso a el plan B, entre comillas. ¿Cuál es ese plan? Pues punto número uno, formar algo similar a lo que ocurrió aquí. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Fijaros. Sobrecompra a corto plazo del gráfico diario, ataque a nivel de resistencia dinámico, como es la media móvil de 200, desaceleración, 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 desaceleración. ¿Cuántas veas de desaceleración llevamos? Y cuando se forma una clara envolvente bajista, ¡pam! Vale, ya empieza el movimiento que esperábamos. Envolvente bajista. Después de tanta desaceleración, envolvente bajista. ¿Qué es lo que ocurre luego? Envolvente alcista. Y le da la vuelta a la situación. ¿Qué es lo que termina ocurriendo? Se pospone esa caída. Es una opción. Si no ocurre lo que hemos comentado en gráfico de 4 horas, si no ocurre ese cambio de tendencia, que no es que tenga que ocurrir, simplemente estoy nombrando las opciones que tenemos que controlar. Opción número uno, controlar esos cambios de tendencia en 4 horas. Opción número dos, no ocurre ese cambio de tendencia y el precio sube. ¿Significa que ya dejamos atrás el movimiento? No. Significa que puede ocurrir algo como esto. Que se pospone un poco el movimiento, pero termina llegando. En general termina llegando. ¿Por qué? Porque es la probabilidad. Opción número dos dentro de esto. El precio se levanta y viene a buscar el patrón de giro. En gráfico diario no hemos hecho ningún patrón de giro. Simplemente hemos formado una especie de desaceleración, como ocurrió aquí, pero no se ha formado ningún patrón de giro. ¿Qué implicaría un patrón de giro en gráfico diario? Una reversión, un rechazo, lo cual no indicaría que el pullback es meramente en 4 horas, porque es donde ha habido el cambio de tendencia, sino que implicaría que el pullback tendría una afectación diaria, ocurriendo algo similar a esto de aquí. ¿Qué ocurrió aquí? Nivel de resistencia, desaceleración, 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 caída, parece que vamos a hacer un pequeño pullback, pues para seguir subiendo, o un movimiento bajista o lo que sea, se levanta doble techo y fijaros qué capitulación a corto plazo que vivimos. Pues esto es lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre cuando el precio llegaba a la resistencia y caía? Nada. Y cuando formaba un doble techo, caída fuerte. Y otro doble techo, caída fuerte. Y cuando llegaba a la resistencia y caía, nada. Y cuando llegaba y caía, nada. Ahora está llegando y está cayendo. Hay dos opciones. O se cambia la estructura en cuatro horas y formamos un pullback diario normal, una desaceleración y pullback diario, y una tendencia bajista en cuatro horas, o no. Se cambia aún la tendencia en cuatro horas, el gráfico diario ataca el nivel de resistencia de nuevo, forma un doble techo, y tenemos una estructura mucho más bajista con afectación clara en gráfico diario. Entonces, dicho esto, ¿hasta dónde puede llegar ese pullback, no? A ver, lo que hemos estado comentando, y podéis ir a los vídeos de todo el mes de septiembre, bueno, de finales de septiembre, de lo que llevamos de octubre y demás, es un pequeño movimiento bajista y evaluar el mismo. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos elementos y pautas claras y básicas, desaceleración, giro, resistencia y demás, lo cual nos permite entender que podemos llegar hasta los 63.000, 64.000, pero una vez aquí, volvemos a regirnos bajo las leyes del rango, y en el rango, es complejo determinar la dirección. Aquí, por ejemplo, se formó un impulso, un pullback, y cuando parecía que continuábamos, pues nada, doble solo y para arriba. Aquí se formó un impulso, un pullback, y cuando parecía que continuábamos, pues nada, mínimo creciente y para arriba. Y cuando parecía que podía ser un pullback para seguir subiendo, nada, se impulsa más. Es decir, volatilidad, falta de dirección, falta de claridad. Y esto es evidente porque en gráfico semanal ya lo vemos. Venimos con el gráfico estancado desde hace meses. Llevamos ya 238 días estancados. Estamos más cerca del año sin hacer literalmente nada que de empezar a hacer este movimiento. Ojo, ¿eh? Eso quiere decir que la estructura técnica ahora mismo nos permite predecir esta caída hasta los 63, 64, que no creo que sea nada exagerado, mucho menos. O sea, no... Desde el punto actual es una caída de un 4 o 5% más, ¿eh? Cuidado. No es ninguna locura. Pero, una vez aquí, si estuviéramos bajo otra estructura, te diría, vale, pues lo más probable es que continuemos, ataquemos la parte inferior del rango y ya está. Pero el punto actual no me da esa certidumbre de, vale, iremos de arriba abajo y de abajo arriba. Quien quiera ver cómo y cuáles son las normas para entender eso, que se vaya a los vídeos de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto de este mismo año y verá cómo comentábamos que de arriba nos íbamos a ir abajo y de abajo nos íbamos a ir arriba. Y verá las diferencias de estipulación del movimiento respecto a este doble techo y este doble techo y respecto a este punto y este punto y lo verá claramente lo que estoy comentando ahora. La cosa cambiaría si ocurre el plan B y es que el precio pues se levanta, hace un doble techo y cae. Aquí la cosa ya sería mucho más clara atacar los 56.000 y demás. ¡Qué ojo! O sea, ¿cuál sería el problema? Que el precio ataque los 56.000 desde el punto actual significaría ponernos en esta zona de aquí. Significaría un 16% y 17% y atacar los... ni los mínimos, sería atacar por encima de los últimos mínimos. O sea, no sería nada clave ni determinante para pensar que hay algún problema claro en Bitcoin. Eso significaría romper la bull market hecho por band y demás. Estoy de acuerdo pero no sería nada grave. Ahora bien, esto ya es especular sobre la especulación. Lo más lógico es que dentro de toda esta estructura pues podamos ver un pequeño pullback un poquito más desarrollado de lo que ya hemos visto y ya está. Oye, pues que luego el precio no hace ni una cosa ni la otra y rompe con fuerza y sigue subiendo. Ya está. Al final, lo único que podemos controlar son las probabilidades y pase lo que pase, o sea, me da igual lo que pase, pero las probabilidades son claras. O tú tienes un nivel de resistencia tan claro, un movimiento alcista tan claro, una desaceleración tan clara, una envolvente bajista tan clara, un patrón de cuña en gráfico de cuatro horas tan claro, este doble techo tan claro, mínimos decrecientes tan claros, lo que no puedes esperar en cuanto a probabilidades es que ahora continuemos y aquí no ha pasado nada. ¿Puede ocurrir? Hombre, claro que puede ocurrir. Si el trading o el análisis técnico fuera solo ver cuál es la probabilidad y ponernos del lado de la probabilidad, todo el mundo sería millonario, todo el mundo, porque esto se hundiría, ¿vale? Pero el tema es que hablamos de probabilidades, no hablamos de que va a ocurrir siempre lo que es más probable. Dentro de la probabilidad hay una parte que no es numérica en el mundo del trading, pero hay una parte que es que no te toque la parte de la probabilidad, que te toque la otra cara. Pues ya está. Simplemente es entender eso y a largo plazo seguir haciendo lo mismo porque si vuelve a ocurrir una estructura similar, aunque ahora el precio se escape y rompa con mucha fuerza hacia arriba, yo voy a volver a pensar y a opinar lo mismo porque es la probabilidad. Y si lo haces una vez, pues puedes fallar. Si lo haces dos, también tres, cuatro, cinco. Pero si llevas diez años haciéndolo y lo vas a hacer durante los próximos diez, veinte y treinta y cuarenta años más, pues claro, vas a ganar dinero. Evidentemente, en una secuencia corta no tienes por qué ganar dinero, pero en una secuencia larga sí que lo vas a ganar. Ahora bien, ¿cuánta gente está dispuesta a participar dentro de una secuencia larga? Poca. Pero bueno, este vídeo lo voy a dejar ya por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.